Es tiempo de conversar con nuestra compañera Angie Telles sobre lo que está pasando en el barrio San Joaquín. Eso en la localidad de Engativá aumentan los raponazos de celulares, motoladrones rondando los barrios para ver qué se llevan. Y pues usted debe estar muy alerta, guardar su celular, no hablar por él en la calle. Angie Telles, ¿cuál es el panorama que se vive en este sector de la capital? Así, Lina, muy buenos días. En este sector de San Joaquín, que ustedes están viendo en pantalla, se están presentando entre uno y hasta tres raponazos de celulares por parte de un motoladrón que tiene plenamente identificada esta vía principal. Y aquí está robando a transeúntes y a diferentes personas. En el más reciente caso, una mujer que sacó un momento su celular fue abordada por este motoladrón y en cuestión de segundos le quitó su dispositivo móvil. Y por eso la comunidad está muy preocupada con este motoladrón que los tiene completamente azotados y por eso nos acompaña Don Hernán. Cuéntenos, ¿cuántos casos se están presentando diariamente? ¿Cómo está operando este delincuente? La verdad es que se están presentando diariamente dos, tres casos de raponazo, inclusive no solo el celular como tal, sino el morral, los paquetes que lleva la comunidad en un momento determinado. Y estamos detectando que es el mismo motoladrón el que nos está acechando. Entonces la comunidad está muy preocupada, muy alterada porque es diariamente la frecuencia de estos delincuentes haciendo, ya también vienen en caro particular a asaltar a las personas directamente. Entonces la verdad estamos asustados. Cuéntenos, Don Hernán, los dos últimos casos que se presentaron, porque este mismo motoladrón robó a una joven mujer y después robó a otro hombre que pasaba por esta vía. Sí, a la altura de las dos de la tarde la niña imprudentemente llevaba su celular utilizándolo, el motoladrón se subió al andén y le hizo el raponazo. En las horas de la tarde a un vecino también nuestro le raparon el celular bajo la misma modalidad. Es decir, se ha devuelto frecuente el hecho de la delincuencia, en especial en esta cuadra que es la 70 del barrio San Joaquín. ¿Cuál es la petición de ustedes como habitantes a las autoridades? Hombre, sí, pedirle cordialmente a nuestra Policía Nacional que queremos tanto que nos ubique en un CAE móvil como hace siete años lo teníamos acá en esta zona. Y la verdad sí hacía muy, pero muy segura. Entonces a nuestro comandante de la policía que ojalá autorice la postura de un CAE móvil las 24 horas. Muchas gracias, don Hernán. Y también nos acompaña don Albert, otro habitante del sector. Lleva varios años aquí con su nieto, con sus familiares. ¿Esta persona fue víctima de la delincuencia? ¿Cómo lo abordaron? ¿Qué le robaron? Sí, mi nieto el viernes, el viernes aquí por esta cuadra, salí ahí de estudiar, de donde un vecino con un compañero salieron y salió. Y cuando le cayeron dos tipos que iban a pie, entonces lo pararon, le esculcaron y le sacaron el celular y se fueron. La modalidad pues hay de todas, hasta en carros de alta gama, bicicleta, moto y a pie. En los barrios aquí en este, en el vecino, en el otro vecino, estamos rodeados realmente con mucha delincuencia ahora. Pero no solamente les están rapando los celulares a los transeúntes, también están robando cableado, están robándose los contadores de los acueductos. Sí, señora, y aparte de eso, también pasan puerta a puerta probando llaves para abrir y en pleno día. Ahora ya no respetan, de noche y de día le toca estar uno andando con mucho cuidado. El llamado a las autoridades. Ah, sí, lo que dijo nuestro vecino Hernán, en la posibilidad más frecuencia de policía o si es posible, un CAI móvil para estar más preventivos. Muchas gracias, don Albert. Bueno, ahí teníamos entonces a estos dos habitantes del sector que están muy preocupados porque la delincuencia se disparó en las últimas semanas. Según las autoridades, en lo que va corrido de este año, 2023, se han registrado más de 35 mil hurtos de celulares en Bogotá. Y tan solo en el mes de agosto se han presentado casi 4 mil hurtos de celulares. Los dejamos entonces con esta petición de los habitantes del sector de San Joaquín, un CAI móvil para la zona porque están disparados los raponazos. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.